Música Los partidos revolucionario institucional Verde Ecologista y Nueva Alianza solicitaron el registro de su candidato, Eruviel Ávila Villegas, por la coalición Unidos por Tito. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, recibió la solicitud y señaló que se le dará trámite conforme al código electoral vigente. Posteriormente en conferencia, el virtual candidato a la gobernatura Eruviel Ávila Villegas se dijo dispuesto a participar en todos los debates a los que convoque la autoridad electoral. Que estoy en la mejor disposición para poder aceptar cualquier invitación que se nos haga para tener encuentros, debates, diálogos con los diferentes candidatos y los diferentes partidos que habrán de contener. Por último, Ávila Villegas confió en que la campaña proselitista se mantenga en el marco de la confrontación de ideas, planes y propuestas en beneficio de los mexiquenses y apartado de cualquier tipo de enfrentamiento estéril. ¡Gracias!